El director David Gordon Green reveló en su cuenta de Twitter que la nueva secuela de Halloween tendrá una escena muy violenta, que no se había visto antes, y adelantó que la fecha de estreno de la cinta sigue vigente. El estreno está programado para el 16 de octubre de este año. La película de terror aún no se ha visto afectada por la actual pandemia del coronavirus. El elenco está compuesto por los actores Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, James Jude Courtney y Charles C. Pierce, entre otros.